No te pierdas la gran transmisión del Mundial de Gimnasia Artística este fin de semana en Vive Deportes. Todas las alternativas de la Copa del Mundo desde Tokio, Japón, con la conducción de Karen Wittner y los comentarios especializados de Mesna Junisic. Te invitamos a compartir este gran evento porque la gimnasia está solo en Vive Deportes. Gracias por ver el video.